...en el metro con el agua literalmente al cuello... ...tras caer el equivalente a 8 meses de lluvia en 24 horas... ...en Zenzhou, China... ...llegaron a caer 200 litros por metro cuadrado en una hora... ...12 personas no lograron salir del vagón... ...la fuerza de las lluvias sin precedentes que han asolado China... ...ha sido tal que se han llevado por delante varias presas importantes... ...amplificando aún más los daños... ...desplazando a cientos de miles de personas... ...y arruinando cosechas por todo el país... ...estos son bolas de hielo del tamaño de aguacates... ...que han caído en Milán por segunda vez en sólo dos semanas... ...los conductores de esta autopista se encontraron de repente... ...en un escenario digno de una película de ciencia ficción... ...provocando heridos, daños incontables... ...y arruinando evidentemente todas las cosechas... ...no, esto no es un bombardeo... ...pero es casi peor... ...porque es imprevisible... ...e imparable... ...a más calor... ...más evaporación de agua de mar... ...más energía en la atmósfera... ...más bombas de agua... ...o de hielo... ...el caos climático provocado por el calentamiento global... ...se extiende cada vez más dañino... ...está provocando apagones eléctricos... ...dejando a la población sin aire acondicionado... ...o ventiladores... ...frente a olas de calor... ...mortíferas que pueden superar los 50 grados centígrados... ...y esto es Estados Unidos... ...un país acorralado por las temperaturas inéditas... ...las sequías sin precedentes... ...y el fuego... ...incendios sin precedentes consumen cientos de miles de hectáreas... ...y cubren de humo los cielos de todo el país... ...estos son mejillones... ...literalmente cocinados vivos... ...este mes en las costas canadienses... ...y del norte de Estados Unidos... ...se estiman en más de mil millones los animales marinos que han muerto... ...sólo en esa ola de calor... ...por otra parte las autoridades han estimado... ...que el 100% de la población de salmones... ...del río Sacramento en California... ...va a morir... ...el motivo... ...el agua está demasiado caliente... ...en Alemania más de 150 muertos por inundaciones extremas... ...que han vuelto a golpear a Bélgica apenas 10 días después... ...y hay tantas personas muertas... ...mientras tanto, en Siberia está ardiendo ahora mismo... ...una superficie de bosque del tamaño de Bélgica... ...simultáneamente Groenlandia bate su récord de deshielo... ...descongelando en sólo 24 horas... ...una cantidad de agua con la que se podría extender... ...una capa de 2 centímetros de agua... ...por la superficie de España... ...y así podríamos seguir, de verdad... ...horas... ...y puede que resulte abrumador y doloroso... ...ver todas estas catástrofes... ...pero son un aviso que tenemos que escuchar... ...estamos muy cerca del punto de no retorno... ...pero aún estamos a tiempo... ...si forzamos las medidas de emergencia que necesitamos... ...aún estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias... ...de la crisis climática... ...y salvar todo lo que amamos... ...fallar en reducir las emisiones... ...y restaurar la naturaleza a tiempo... ...sería el mayor crimen cometido jamás... ...de hecho... ...toda esta gente que está muriendo... ...por las catástrofes climáticas... ...no están muriendo de forma casual... ...en realidad están siendo asesinadas... ...hace más de 30 años que sabíamos que esto iba a pasar... ...que los científicos pusieron... ...negro sobre blanco... ...el camino a seguir... ...y los líderes mundiales decidieron... ...no actuar... ...el cambio que tenemos que llevar a cabo para frenar esto... ...beneficia a toda la humanidad... ...pero la élite... ...que se está enriqueciendo... ...a la situación actual... ...está consiguiendo frenar la acción de emergencia... ...pero esto... ...también está cambiando... ...comparte este vídeo... ...y súmate a la huelga internacional por el clima... ...que ha convocado Fridays for Future... ...el próximo 24 de septiembre... ...hemos visto con la acción contra el COVID-19... ...lo que puede hacer un gobierno cuando quiere... ...es hora de hacer lo mismo... ...con la crisis climática y ecológica... ...es ahora...